Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, hoy vamos a hacer una video de reacción a un baterista. Bueno, son varias video de reacciones. De un baterista, él se llama El Estepario Siberiano. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Es un baterista español bastante popular. Por mi cuenta de TikTok me han pedido, por cierto les dejo mis cuentas de TikTok por acá en algún lado para que me sigan. La gente por allí siempre me pregunta cosas o me pide canciones, que toca algún cover o algo. Y bueno, en este caso me han pedido que hable sobre, o que opine sobre este baterista. De hecho el día de ayer un muchacho me escribió pidiéndome que hablara al respecto y que qué opinaba de que él en los últimos videos que ha estado posteando está tocando con una sola mano. Bueno, me di cuenta de que hay como una opinión dividida entre que hay gente que le parece arrechísimo y hay otros que, como el caso del muchacho que me escribió ayer, que le parece pues que no corresponde porque se pierde el groove, yo no sé qué. Bueno, no he visto bien los videos, o sea, por supuesto yo sigo a El Estepario en TikTok y en Instagram. Ustedes saben cómo funcionan los algoritmos. A veces no los recomienda, a veces no sale y yo precisamente no soy el que va a su TikTok a ver. He visto algo pero no le he prestado mucha atención, así que tengo el otro teléfono. Entonces voy a ver los videos en donde él sale tocando con una mano. Lo que sí les digo de entrada es que para mí El Estepario Ciberiano es uno de los mejores bateristas de nuestra actualidad. no solo por su técnica, que ya de por sí es increíble, sino por la actitud que él proyecta al tocar, la forma en que lo hace y la creatividad que tiene para hacer algunas cosas, como por ejemplo lo que vamos a ver ahora. Entonces puede que te guste más, puede que te gusten menos las cosas que él hace, pero bueno, son gustos, ¿no? Al final son gustos, pero eso no cambia el hecho de que el tipo sea un profesional en lo que hace. Aquí estoy ya en el TikTok del Estepario, voy a tratar de ponerme un poquito más acá, para que salga la pantalla ahí. Que estoy acá, lo primero que veo es en el mensaje, en el post anclado AES, lo voy a dar. Uno, dos, tres. Y le están pidiendo que toque IELTS, de IELTS, de Slipknot. Me da risa que el carajo lo hace, o sea, tomándose una bebida, como si... Que brutal, chamo. Me da risa que el carajo lo hace, tomándose su bebida, como si nada pasara, o sea, yo soy el puto amo, yo soy el puto crack. Toco una canción de Slipknot con un... con un asocorazo y ya, pues, a tomar por culo, como dicen ellos los españoles. Vamos a ver. Ok, aquí hay otra, que creo que es la que me habían dicho, la de Dream Dealer. Esta Disaster Piece. Estoy pidiendo Coca-Cola. Ok, ahí está. Coño de la madre, weón. Como fue el Black Beat con una mano, la mitad de la baqueta, entre el hi-hat y el red. A mí, sinceramente, lo que más me gusta de este tipo es la tranquilidad con la que él toca, o sea, él está haciendo algo que probablemente muchos de nosotros puede hacer como que mierda, que arrecho. Y el carajo lo hace ahí con una... con su tranquilidad ahí, como si... no pasa nada. Aquí hay otro con una mano, creo que esta es la... Man, to be honest, I got no idea, but we are going to find out. Let's go. Aquí es sin bebida. Ah, porque está fumándose, está fumando su cosita por ahí, está bien. Que arrechido. Increíble, weón. Bonísimo. Puro estilo ese coño, madre. Puro estilo. Puro estilo ese crack. A ver si hay otra. A ver si hay otra por aquí. Ok, aquí hay otra. ¿Puedes tocar Dream Theater con una mano? Debería decir que no puedo, pero nunca he intentado hacerlo. Pero que lo va a tratar. A ver, por supuesto, con su bebida. Ok. Sepa tranquilito ahí. ¡Hala mierda, weón! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? trampa mientras él está haciendo estos redobles entre el entre la caja y el flortón o el granadero. Voy a ver esto otra vez de Dream Deader. You'd say that I can't, but I've never tried it before so let's find out together, let's go. Esta parte no, esta parte super relajado. Él lo hace parecer muy fácil pero bueno, no es tan... hay que tener demasiada coordinación. Es pura coordinación. Pero aquí viene la parte que dicen que hace trampa. Eso. No hay trampa hermanos. No hay trampa ahí hermanos. Técnica, coordinación, práctica, 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 práctica. Ajo es como el Cristiano Ronaldo pero en batería. Todo es práctica, práctica. Se despierta, toca batería, va a desayunar tocando batería, va a cagar tocando batería, duerme con la batería. Siempre hay uno que otro tonto diciendo esas cosas de que uno hace trampa, trampa en los vídeos, que yo no sé qué más. Ojalá si te quisiera ver tocando eso en vivo y tal y... Ah, mira. Tontos everywhere. Más bien, eso son cosas que uno tiene que admirar. Al menos uno como baterista tiene que admirar a este tipo de personas que hacen eso. Tomarlo como una inspiración para mejorar uno su técnica. Bueno, me encantó ver el estepario suberiano tocando con una sola mano. Por supuesto, este carajo no necesita solamente tocar con una mano para ser un gran baterista. Es un gran baterista. Así no lo haga. Basta con ver los covers completos que él hace de otras canciones. Las adapta a su estilo. Eso es lo que más me gusta de él. Que no las hace exactamente igual. El punto es que las adapta a su manera de tocar y las convierte en su propia canción. O sea, hace de parte de él. Que es algo que yo siempre he dicho. Hacer un cover no significa que tenés que hacerlo exactamente igual como esté escrito, sino adaptarlo a tu forma de tocar. Que tenga como tu toque personal y se haga más interesante la canción. Porque creo que eso lo hace como un poco más interesante y este chamo lo lleva a otro nivel. Lo cual lo hace fenomenal. Así que bueno, nada. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre este baterista. Y si te gustaría que reaccionara a otro baterista o que me recomendaras a otro baterista para yo verlo, poder hacer un video. Probablemente hayan algunos que yo no conozca o que no les he prestado atención. Así que pues soy libre de dejarlo en los comentarios. Recomendármelo para yo verlo acá con ustedes. Así que bueno, la hago más larga. Así que muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Chao, nos vemos.